Señoras y señores, bienvenidos al primer programa de Por la Camisina. Nos venimos a un barrio de trabajadores, inmigrantes y futboleros. Un barrio donde tiene la mayor venta de pañales per cápita, su fruta típica el maracuyá, donde si alguien te dice que viven Estados Unidos y Japón, Turquía y Grecia, vos creeles que es verdad. Bienvenidos a mi barrio, bienvenidos al Cerro de Montevideo. Mi barrio tiene toda su grandeza, que el vino es su fortaleza, hasta el río me lo besa. Se merece un respeto diferente, porque lo he querido siempre de lo malo señalar del Cerro de Montevideo. Ahora sí, señoras y señores, nos vinimos al Estadio Luis Trócoli a buscar la camisina de Richard Pellejero. Bueno, llegamos, vamos a ver si nos recibe el Capitán albiceleste por la camisina. Y estamos acá esperando a la llegada del Capitán Richard Pellejero, ya viene. ¿Qué pasa chulay? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué? Aparte te voy a recibir en mi barbacoa, no lo vas a poder creer, no lo vas a poder creer. Es que me la pelé, cuadro por todos lados. Olvidad. Siguen saliendo los muchachos porque están recién saliendo del entrenamiento. Ah bueno, mirá quién viene allá. Mirá quién viene. El peinado que trae la vespia. Es europeo. Es europeo, sí. El estilo para caminar. Tremendo plancha. ¿Qué dice gato? ¿Qué pasa? ¿Anda bien? Justo estábamos hablando con Richard acá que tenemos una parrillita. Yo tengo un hambre. Bueno, perfecto. Somos tres. ¿Te sumá? Dale. Vamos que estoy ahí, estoy por ahí. Ah, pero no va bien, ¿eh? ¿Viste? Uno va progresando a medida que va siguiendo este video y ese tipo de cosas. Así que estamos acá en la nave. No sé cómo vamos a hacer para ir los tres, pero... Porque no entramos los tres. ¿Cómo no vamos a entrar? Ah, porque yo estoy acá. ¿Eh? Acá está la nave. ¿Tiene papel o tijera? Alguna solución le vamos a encontrar. Bueno, y nos estamos yendo por la camisinha. Pará, pará, pará. ¿Y yo cómo voy? Vamos a entrar trotando atrás. Nos vemos. Nos vemos allá. Chau, gato. Si vamos en Congo, venimos otro día, ¿no? Chau. Llévame, llévame en tu bicicleta. Oye, me Carlos, llévame en tu bicicleta. ¿Cómo es eso? ¿Está bien? Señoras y señores, estamos por la camisinha y vamos a armar el fueguito. Cargado del fuego, Richard Pelleguero. Yo sé que en las concentraciones y todo eso, es muy importante el asador. ¿Eh? Y vamos a ponerlo a prueba a Richard con el fuego. Si ve que no prende... Prende el horno. ¿Está en un asado en cualquier lado o sos... Llamo al delivery? No, te lo hago. ¿Está loco? ¿Más adicto? Siempre listo. ¡Sí, señor! Bueno, señores, se nos está complicando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Comes mucha pierna a tener sexo antes de los partidos? ¿Comes mucha pierna ¿Udé? ¡No sé! ¡Muy bien, gatito! ¿Por qué te dicen gato? Me lo pusieron acá en el barrio y me lo chico… Un peinado que me hacía tipo pelo parado y quedó gato, gato y... Acá está? Mirá. Mostrado, mostrado. Ayer se lo pusieron ahí, ahí es solo un nombre, perfecto. Hablando de animales, Richard, en las duchas te dicen elefante por la trompa, anaconda o el hormiga Valdés. El hormiga. Humilde, humilde. No te vas a mentir. Claro, el humilde. ¿Cuál fue tu mejor compañero para escaparse de la concentración? Ah, bien, si lo estás pensando es porque se escapó. Me mandó un saludo. De ningún momento. Richard, vos no me dijiste que contara. No, yo siempre tuve con la compañera, nunca nos escapamos ni nada. Toma el ejemplo del capitán, toma el ejemplo. Bien capitán, tomen el frasca de esto. Esta es para los dos. Son de bicharle a la mujer a mi compañero. Paso. ¿Helado o flan? Helado. Helado. ¿Bidet o abundante papel? Bidet. ¿Bidet los dos? Qué fino que estamos en el cerro, por Dios. ¿Imaginación o una buena porno? Las dos cosas. Una buena porno. ¡Arroga! ¡Arroga! Situación límite. Tienen que elegir solo una cosa de las dos. Una cosa, es eso o la muerte. Caen en cana. Te dan dos opciones. Una, o te subas una buena pita, o te rompen el ojete. Lo están pensando, eso es bueno ya saber. Yo hubiese elegido la muerte, pone, ¿no? Pero bien. No sé. Yo no tengo antecedentes, así que difícil de caiga. Señores, ¿nos vamos? ¿Vamos a la canchita? Porque vinimos por la camisinha. Algo le tenemos que sacar a estos muchachos. Por Dios. Toma Dios. El grito me aferró. Bien. Vamos a hacer un desafío. ¿Ven la camioneta esta que tenemos ahí? Acá. Hay un agujero ahí. Hay que meterla. Giramos. El que derra, marcha. Vamos a patear de ahí. Si entra acá y cae abajo, son 200 puntos y ahí ya ganaste automáticamente. ¿Estamos bien? Vamos arriba. Perfecto, dale. El que gane el desafío, ya tenemos el premio acá atrás. Acá. ¿Se ve? Acá tenés. A la mierda. ¿Ves cómo está? ¿Eh? Total, papá. Vamos a meterlo en las pilas para un ratito. ¿Está fuerte eso? Si. Para el verano, ¿sabés qué? Para el verano, ¿sabés qué? Acá está el regalo. Este es el regalo. ¿Eh? Un set. Un set. ¿Ve? Para la marrillita. Ahora se viene en el barrio si tenés tu pintadeña. No seas peleador. ¿Está? Yo soy derecho. ¿Pero regalo? ¿Pero regalo? ¿Pero regalo? No. Cosas para criticar. Escuchame la cosa. No entendí la posición en la que te pusiste. Yo me perfilé para pegarle el tres dedos y que haga la comba. Está, pero le pegaste con los otros tres dedos. No está. ¿Le pego o no? ¿Eh? ¡Oh! ¡HORRIBLE! El gato dijo que le tirara el celular. ¡No! El gato. El señor de los tres dedos. A ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chulai! ¡No vas! ¡No vas! ¡Puto! ¡Afuera! ¡Vamos! Algo les tengo que llevar a estos hijos de puta Que trajeron para July Vamos, largando las pilchas Linda, rosadita Escuchame este chaleco, mirá que tiene historia Me traje 3 el otro día en un reducido Me lo dio el Toto, así que por favor Golazo, me llevo esta Dale papá Canillera, formativa de Bellavista 99-2000 Una locura, jugaban en todas las canchas Perfecto, muchas gracias Gato Nos vamos Esto fue el primer programa de Por la Camisinha Con Richard Pellejero Y el Gato Tancredi, nos vemos, chau Bueno Matito, ¿vos vamos a poner la mesita? Dale Richard, ¿cómo viene eso? Ya estamos para comer casi ¿Cómo? Mira la mesita, mayonesa y ketchup tenemos Ah, ketchup Ketchup Nos vamos Rubencio y Valera Ay, lo agarré Gato, para vos sin sal, ¿no? Si, sin sal Porque vos abrís la boca, no me ha dicho que es unónigo de cerro Con la cosa de la policía, no pasa nada Data interna esa Data interna esa No 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 No